Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué sucede? Que uno primero lee el artículo 257 del Estatuto Tributario y la respuestas a las preguntas 2.18 y 2.19 del concepto DIAN 481 de 2018 y cuando se le hacen donaciones, sin importar quién la está haciendo, puede ser otra entidad del régimen tributario especial, pero cuando se hacen donaciones a entidades que están en el régimen tributario especial, las donaciones son un gasto no deducible, pero dan derecho a tomar el 25% de esa donación. Como un descuento, como un descuento en el impuesto de renta, pero sucedió entonces que después de estas normas hay que mirar un parágrafo que está en el artículo 357 del Estatuto Tributario, que fue modificado con el artículo 42 de un decreto ley antitrámites 21.06 de noviembre 22 del 2019. Ese decreto ley es un decreto ley antitrámites de noviembre 22 del 2019, le agregó un parágrafo al 357, entonces vamos a leer allá en el 357 y dice lo siguiente. Si eso se lo agregó una norma de noviembre 2019, pues empezaba a tener efectos en el año grabable 2020 y siguientes. Entonces buscamos 357, que habla de determinación del beneficio de neto o excedente, y en el parágrafo, miren, agregado con ese artículo de este decreto ley de noviembre 2019, dice, el valor de la donación que se efectúe en el respectivo periodo grabable podrá tratarse como egreso y como gasto. Cuando las entidades del régimen tributario especial de que trata el artículo 19 del Estatuto Tributario, cuyo objeto social y actividad meritoria corresponda a la establecida en el numeral 12 del 359, hay que mirar cuál es el numeral 12 del 359, efectúen donaciones a entidades del régimen tributario especial del artículo 19, siempre y cuando estas entidades con la donación ejecuten acciones directas en el territorio nacional de cualquier actividad meritoria de que tratan los numerales 1 al 11 del 359. El tratamiento previsto en este parágrafo no dará lugar a la aplicación del descuento tributario que trata el 257, o sea que esta donación que menciona en este parágrafo, realizada por las entidades que están en el numeral 12 del 359 y a favor de las entidades de los numerales 1 al 11 del 359 tiene necesidad de derecho entonces a un gasto, pero ya no le puede sacar al mismo tiempo el beneficio de que el 25% le va a servir como descuento tributario, no. Esto es el último inciso, dice, el incumplimiento de lo preciso en el inciso primero de este parágrafo dará lugar a considerar este egreso como improcedente, o como una renta líquida por recuperación de deducciones según corresponda. Entonces, para culminar, aquí tendríamos que mirar qué es lo que, quiénes son las entidades que están en el numeral 12 del 359, le damos clic aquí, el 359 habla del objeto social, el numeral 1 es educación, el 12 es salud, 3 es cultura, así vamos bajando. Si llegamos hasta el numeral 12, el numeral 12 dice entidades cuyo objeto social es promoción y apoyo a entidades sin el número de lucro y que ejecutan acciones directas en el territorio nacional, en alguna de las actividades militares descritas en el centro de lucro, entidades que se dedican a donarle a otras, esas son entidades que también podrían estar en el régimen tributario especial y su donación entonces sí puede pasar como un gasto deducible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!